La idea es, brevemente, contaros el trabajo que hemos hecho desde el Ministerio con el tema de COVLI, que es una versión personalizada de COJA. Introduciros la Subdirección General de Conexión Bibliotecaria, pues tiene unas competencias bastante limitadas, todas las competencias bibliotecas están transferidas, entonces el trabajo que nosotros hacemos, sobre todo, el núcleo es la cooperación, el consejero de cooperación, y un trabajo de asesoramiento, de oferta de servicios técnicos, y también el catálogo colectivo de patrimonio bibliográfico, pero son competencias de apoyo al sector bibliotecario nacional, pero realmente al final no tenemos bibliotecas, las bibliotecas titulares, pues están gestionadas, o bien por las comunidades autónomas, o bien por los distintos ministerios. Bueno, ya han comentado, en el área de proyectos bibliotecarios trabajamos, bueno, en estos, en el área de digitalización, proyectos de digitalización y proyectos de, digamos, informática documental, donde se engloba ECOVLI, y esto, bueno, el proyecto este surgió al crearse las estructuras de coordinación de las bibliotecas de la AGE, que, bueno, se empezó a trabajar los primeros, lo primero que se hizo fue una encuesta de automatización de la AGE, que, bueno, el mandato que tenía el Real Decreto, en el cual se creaba la estructura de coordinación, decía que era un punto de consulta único, entonces, lo primero que había que hacer es ver cómo están las bibliotecas, ¿no? Las bibliotecas de la AGE son casi mil bibliotecas, la mayoría especializadas, y, bueno, hicimos un primer análisis de lo que había, entonces, vimos un dato que, bueno, que casi el 40% de las bibliotecas no tenía ningún sistema de automatización, vamos, ni un Excel, ya los que, o sea, aquí incluyen los que no tenían nada en absoluto, o sea, la cosa estaba bastante grave, como para plantearse un punto de consulta único. Y, entonces, bueno, entonces surgió el mandato del Consejo de Coordinación, de, como paso previo, crear un grupo de trabajo y ver cómo podíamos paliar esta situación, abrir por lo menos una vía donde pudiésemos tener un sistema de gestión avanzado, según los estándares y tal, y se pudiese ofrecer a las distintas bibliotecas, a los distintos gestores, para que no pudiesen decir que no tuviesen excusa, digamos, para automatizar sus bibliotecas, ¿no? Entonces, se creó un grupo de trabajo en el 2009, coincidió, además, con el FESABI de Zaragoza, y ahí, bueno, estuvimos barajando, en fin, las aplicaciones de software libre que había en ese momento, y, bueno, Coja, efectivamente, era la más avanzada. Entonces, se creó un grupo de trabajo donde participaron 15 ministerios, e incluso la Biblioteca Nacional también estuvo presente, y se puso una instalación del Coja básico, y todos los miembros del grupo empezaron a hacer sugerencias, a ver cosas que faltaban, efectivamente, Coja cubría la mayoría de las necesidades, pero, bueno, había necesidades específicas de bibliotecas especializadas que no lo cubrían. Entonces, esto, todo eso que hicimos, lo estuvimos trabajando en el grupo, como consecuencia, en septiembre de 2010, hicimos, se hizo un informe del grupo, un informe de evaluación del sistema integrado, entonces, se buscó un modelo en el cual, que es un poco lo que se ha planteado antes, de cómo mantenemos el núcleo de Coja, pero también hay funcionalidades que necesitamos que no podemos renunciar a ellas, si realmente queremos hacer, como decía Consuelo, un proyecto realmente que responda a las necesidades de nuestros clientes, que en este caso son las bibliotecas del Aje. La solución que entonces se planteó es hacer una distribución propia, en el cual, bueno, por supuesto, es hacer los desarrollos y ofrecerlos a la comunidad Coja, siempre ese era el planteamiento, lo que pasa es que la comunidad Coja algunas cosas las aceptaba y otras cosas no, ellos, su estrategia o su línea es distinta a la nuestra, entonces, bueno, un poco el secreto es cómo mantenemos ese equilibrio, entonces, bueno, en el esquema este, no sé cómo es esto, no, aquí, no, 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 está bien, está bien, gracias, no, en, o sea, nosotros definimos Coblee como un sistema, en el cual, bueno, hacemos nosotros, las bibliotecas son las funcionalidades que nos queremos, las ofrecemos a Coja, si Coja las acepta, las integra en su versión, algunas cosas en ese momento se incluyeron, bueno, ahí ponemos algunas de las funcionalidades que se aceptaron, otras que para nosotros eran importantes, no entraron en la distribución madre de Coja, y entonces, bueno, nosotros, para nosotros la solución era, bueno, aparte, por supuesto, de funcionalidades, y un poco todo el tema del diseño, de personalización, de paquetización, etc., ¿no? Entonces, creamos una primera release, en el 2011, entonces, siempre poníamos la numeración coincidiendo con la base de Coja, ¿no? Si la primera, concretamente, fue la 1.4, que era un espejo de la 3.4, más las funcionalidades nuestras. Este es el modelo que se, en el 2010, pues se vio como viable. Además, se creó, se trató de crear un núcleo de comunidad de desarrollo, aquí tenéis, bueno, la versión inicial, se creó una lista de soporte, una lista de soporte, de Covli, donde se mantiene, donde, bueno, una lista de Reddit, que todavía está muy activa, se puso una demo, totalmente, o sea, abierta con usuarios de administración, para que la gente tuviese acceso a todas las funcionalidades, también había intención, pues de ir creando una comunidad de desarrollo, pero la realidad nos llevó a que no era posible, no era posible que el Ministerio, digamos, jugase en igualdad de condiciones con empresas, o tal, nos recomendaron en su momento que jurídicamente no era no era viable, no podíamos ponernos todos en un nivel de en un comité de publicación, donde el Ministerio estuviese plegado las decisiones, eso jurídicamente no es posible, entonces, bueno, toda esa parte la abandonamos y fuimos, seguimos trabajando en la línea de Covli, en la misma línea, prestando soporte, haciendo implantaciones, por supuesto, el núcleo principal era las bibliotecas de la AGE, entonces, bueno, ahí, por ejemplo, pues, el Ministerio de la Presidencia, o sea, bibliotecas grandes se apuntaron al carro, pensar que, bueno, la biblioteca del presidente del gobierno, la biblioteca privada está con coja, no es ninguna tontería, o sea, bibliotecas de millones de, vamos, de 500.000 registros como presidencia con un equipo de gente muy grande, Ministerio de Fomento, la Comisión Nacional de la Competencia, también, que tenemos aquí a Pilar, también trabajamos mucho con ellos, la Guardia Civil, el Boletín, algunos fueron implantaciones hechas del propio Ministerio y otros lo adoptaron ellos mismos, los propios, bajo su coste, ¿no?, con su coste, hay bibliotecas grandes, luego bibliotecas más pequeñitas, como centro de documentación de propiedad intelectual, y he puesto puntos suspensivos porque luego sé que hay otras que se han ido implantándola y nosotros ya hemos perdido un poco la pista, aunque, bueno, mantenemos un directorio en la dirección de cobli.baje.es donde, vamos, cuando nos avisan los ponemos ahí, ¿no?, pero bueno, hay bastantes implantaciones, luego hemos contabilizado hasta 30 implantaciones, también, o sea, en España y en Iberoamérica y sobre todo la más, la tipología de bibliotecas que más la han utilizado son especializadas y bibliotecas escolares. Bueno, entonces, las versiones que se han hecho de cobli fueron desde 2013, o sea, desde 2011 se han ido haciendo periódicamente, la intención era hacer una al año, pero bueno, la crisis estaba en sus momentos peores, y no, la última fue la de diciembre de 2013, entonces, claro, ya los usuarios nos dicen qué es lo que pasa con nosotros, qué es lo que, que Coja está avanzando mucho cada seis meses, tiene su versión y nosotros no somos capaces de seguirlos, por supuesto. Pero bueno, seguimos trabajando en esa línea, te hicimos este, para mí creo, fue un experimento yo por lo menos me lo planteé así, con muy poco dinero, hicimos lo que llamamos Cobli en un click, que es un proyecto pues de hacer cuatro instancias configuradas de Coja Cobli para cuatro tipos de bibliotecas, para ello contamos con ayuda de profesionales de cada biblioteca, que nos ayudaron a parametrizar, hacer, bueno, hacer una parametrización genérica, digamos, de cada tipo de biblioteca, algo que quizás pudiese facilitar la implantación de Cobli en, de una forma rápida, ¿no? Lo de un click es un poco exagerado, serán unos cuantos, más de uno, ¿no? Pero bueno, pero bueno, sobre todo el trabajo de buscar qué puntos comunes tienen este tipo de bibliotecas, tratamos con bibliotecas rurales, bibliotecas especializadas, bibliotecas médicas y una colección privada, también muchas veces nos preguntaban gente que tiene su propia colección que tiene determinados servicios que no utiliza, como circulación o tal, pero quieren tener su fondo bien catalogado, quieren utilizar el Z para importar registros, etcétera, ¿no? También vimos que ahí hicimos una personalización enfocada a ese tipo de usuario. El objetivo era facilitar la parametrización del software, como os he hablado, y luego, además, todos los aspectos tecnológicos y evitárselos al usuario. Entonces, lo que hicimos son unas máquinas virtuales para publicar directamente en la nube. Esto, además, bueno, ya se han ido implantando en algunos sitios, por ejemplo, ahora en la nube de Azure, posible instanciar, como se diga, instanciar las máquinas virtuales, de forma que, bueno, es una cosa que quizás es un experimento y ya he hablado con mucha gente que me ha mostrado interés. Quizás esto tiene, este tipo de metodología pues tiene utilidad en redes de bibliotecas donde de una forma fácil se pueden desplegar máquinas de este tipo muy rápido. Pero bueno, quizás esto lo hicimos el año pasado. No sé, el efecto yo creo más que nada yo lo tomo como un experimento porque, como os voy a contar ahora, Cobli, tal como lo concebíamos en su momento, en el 2010, pues tiene que cambiar. Entonces, hay que cambiar para mantenerse. Actualmente, estamos haciendo un análisis está claro que los hechos nos dicen que no podemos mantener una distribución paralela. Queremos mantener las funcionalidades que nos demandan nuestros usuarios pero no podemos ir en paralelo y además tienes que ir muy pegadito a coja para poder también disfrutar de las funcionalidades de coja. Entonces, yo creo que ese modelo ha tenido su función y ha tenido su, vamos, ha tenido, ha dado muchos frutos, ¿no? Ha dado muchos frutos a nivel de visibilidad de software libre en automunización de bibliotecas, pero bueno, es el momento de cambiar. Bueno, estamos ya analizando ahora mismo qué funcionalidades propias de COBLI tenemos que mantener. Por ejemplo, hay una cosa que en las bibliotecas del AGE es el repositorio digital, es una cosa que nosotros incluimos en COBLI que tenemos que mantener. Entonces, lo que vamos a hacer todas esas funcionalidades que no la comunidad coja no ha aceptado en su distribución base, la vamos a introducir como plugins o como, ya estamos analizando la forma, como paquetes de Debian, estamos viendo cómo hacerlas de forma que el proyecto sea más liviano, que no tengamos que todos los años estar haciendo distribuciones paralelas. Todo eso es lo más que creamos donde el mantenimiento es muy pesado. Entonces, estamos viendo el modelo. Lo que nos interesa a nosotros son poder mantener en coja una serie de funcionalidades que por un motivo u otro no han entrado en la distribución base. Y estamos analizando la forma de hacerlo a través de plugins, a través de paquetes, ya os contaré más adelante. Y luego, también, otro de los problemas para nosotros es los usuarios que han optado por Kobli en su momento, pues, ofrecerles una versión de transición en la cual puedan volver a coja con esas funcionalidades nuevas, en fin, de prestar ese soporte. y es un poco nuestros planes para el futuro cercano. Básicamente, lo que tratamos es que Kobli pasa de ser una distribución a ser una actividad de apoyo de la subdirección de coordinación bibliotecaria a software libre, a coja. En esta nueva fase, que también depende de lo que salga de aquí, de si se crea una comunidad española, por supuesto, nosotros estaremos ahí siempre. De una u otra manera, bien, por supuesto, estaría muy bien, como dice Paul, poder financiar grandes proyectos, estaría estupendo, y si lo, y si lo, por supuesto, lo tuviésemos, no dudaríamos, ¿no? Pero bueno, hay cosas que se pueden mantener, tenemos la demo, tenemos la lista de correos que es muy activa, tenemos, bueno, la marca Kobli, al final, tenemos el sitio web, o sea, la intención del ministerio es seguir con Kobli, pero cambiando el sentido, cambiando el sentido, siendo, realmente, una herramienta de apoyo a la comunidad coja española y a la comunidad coja general, dependiendo cada año, por supuesto, de las capacidades financieras que tengamos, ¿no? Pero bueno, este proyecto nosotros, el ministerio está bastante comprometido, es un proyecto que ha dado muchos frutos, con poco dinero, que es lo que le interesa, y nada, únicamente, agradecer a Tabacalera y a todo su equipo, bueno, por haber tenido la osadía, la valentía de plantear este foro, que yo pienso que va a ser importante, va a ser un, nos acordaremos dentro de unos años, todo empezó en Tabacalera. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.